¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un nuevo video, ahora sale mi voz, es algo nuevo que he querido agregar en mi canal desde hace muchísimo tiempo, no había tenido la oportunidad, así que hoy lo vamos a hacer. Bueno, chicos, el día de hoy el tema es comprobar si el mito de poder conservar un animal miembro después de la membresía es real o no lo es, para ello pues mi membresía no la renove y pues vamos a hacer este video, vamos a comprobar si este mito es real o no es real, bueno para ello vamos a iniciar sesión en mi cuenta miembro que hoy vence la membresía, vamos iniciando. Mientras tanto les explico un poco de cómo va esto, pues va de que nosotros debemos obtener una obra para la cual la casa debe de estar desbloqueada y pues así poder este, hacer como que el truco de que podamos cambiar de animal y pero no, o sea no lo vamos a cambiar, o sea ustedes van a ver ahorita lo que va a pasar ¿vale? Vamos a comprobarlo, es así como que le podemos llamar el truco de la obra para conservar un animal miembro o no se pueden, si se pueden, no se pueden, oh miren chicos, te digo, te les digo una cosa, ¿saben qué? Que creo que este video va de otra cosa, porque, miren, miren, o sea mi membresía, os les juro que ya va a terminar, eh, terminaba este, justamente este 30 de abril, 30 de abril, perdón, 30 de junio, 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 eh, ya estamos a 3 de julio, eh, el día de hoy, y pues miren que sigo conservando la membresía, ¿cómo es esto posible tío? Bueno, hostias, es que no me lo explico, ¿saben qué? Creo que hay un truco más cool de este nuevo video, de este video, que les voy a decir a continuación, ayer iba a subir el video de conservar un animal miembro, pero creo que el truco va de conservar la membresía de por vida, os lo digo ya, lo que tienen que hacer es, eh, iniciar sesión primero con la cuenta no miembro, que de su propiedad, obviamente, eh, van a la casa, o sea, miren, es que no me lo explico tío, no me lo explico, o sea, chequen, 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 o sea, ven que una membresía normal os dice aquí, en esta zona, cuánto os queda de membresía, cuánto tiempo os queda ahí de membresía, pues miren, que ahora he iniciado y sigo siendo miembro, ¿cómo es esto posible? mi membresía realmente tenía que acabar ayer, ayer 2 de julio, porque estaba checando mi correo, y me decía el mensaje de que, pues, la membresía expiraba el 12 de julio, y hoy es 3 de julio, y sigo con la membresía, hostias, ¿pero cómo es esto posible? os lo digo ya, pues, es que ayer iba a ser el video, de conservar el animal miembro, ¿no? probar con este truco, pero lo que hago yo es iniciar sesión, con este animal, este, mi cuenta no miembro, me voy a la casa de la cuenta miembro, y sigo conservando la membresía, me parece que es algún fallo de Animal Jam, porque no me acuerdo que hice una vez, y no se podía, porque estaba mi cuenta miembro en la casa, mi cuenta no miembro, perdón, en la casa de mi cuenta miembro, y no, no, no me lo explico, ¿cómo es esto posible? la verdad, pero os lo digo ya, el truco va, va de este, va de alargar los días de membresía, no sé si me explico, a ver, les voy a dar los pasos, simples, simples, ahorita lo voy a hacer para que vean, bueno, a ver, lo que tienen que hacer primero, ajá, es iniciar, bueno, no lo voy a hacer, perdón, no lo voy a hacer porque me da así como que, como, como, no sé, o sea, me da un poco de, pereza hacerlo, ¿vale? pero lo que tienen que hacer, les voy a explicar los pasos, el paso número uno, es iniciar sesión en la cuenta no miembro, ajá, ok, esta es mi cuenta no miembro, ya inicié sesión, me voy y busco a mi amigo, este, ese Magic Cat, y que en este momento está conectado, que es mi cuenta miembro, ajá, me voy a la casa, me voy a la casa, ¿vale? y ahora sí, inicio sesión en mi cuenta miembro, y con esto lo que van a conseguir es así como que un nuevo truco de conservar la membresía, no sé cómo es eso posible, pero, pues es que es un truco fenomenal, aún mejor que conservar el animal miembro, porque con esto lo que conseguimos es conservar la membresía, la membresía de por vida, y seguir ganando diamantes, seguir, eh, jugando al desierto olvidado, y hacerse tan beta como a uno le sea posible, así como a mí, me va de maravilla, miren, inicié apenas hace un mes con mi membresía, y ya soy algo beta, no soy el más beta de todo Animal Jam, pero miren que tengo mi tesorito ahí, ¿no? de que va, ala, está muy padre, tengo cosas muy difíciles de conseguir, que, pues, gracias a la membresía, jugar al desierto olvidado, he logrado conseguir, y desde luego, este mono oso, que está muy cool, bueno, pues, de eso iba el video, yo les quería enseñar, este, cómo conservar un animal miembro después de que vence la membresía, pero creo que les he venido a enseñar algo mejor, algo sumamente cool, conservar la membresía, está de locos, tío, pero lo que tienen que hacer, nunca, jamás, inicien sesión primero con el animal miembro, porque si no, esto no va a funcionar, lo que tienen que hacer primero, es iniciar sesión con la cuenta, no miembro, perdón, ay, no sé ni qué acabo de decir, estoy muy emocionado, es que de verdad, mi membresía, vencé, el, vencía el 30 de junio, según, este, y ahora me sale con que el 2 de julio, ayer, justamente, me salió un aviso de Animal Jam, de que mi membresía estaba, que era mi último día de miembro, y, pues, digo, pues, ya mañana, 3 de julio, subo mi video de que, de cómo conservar el animal miembro, hago el video de cómo conservar el animal miembro, pero, haga que me he llevado una gran sorpresa, una sorpresa fenomenal, la verdad, al ver que, bueno, jamás, inicien sesión primero con el animal miembro, porque si no, no va a funcionar el truco, lo que tienen que hacer primero, se los remarco, se los repito, para que les quede claro, chicos, porque a lo mejor no me di a entender con tanta emoción, lo que tienen que hacer primero, es iniciar sesión con el animal, no miembro, se van a la casa de su animal miembro, así, y luego inician sesión con el animal miembro, de esta manera, os vamos a conseguir un truco fenomenal, de conservar la membresía, y, pues, nada, eso es todo, chicos, así que espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, para que les avise cuando suba un nuevo video, porque voy a estar muy, muy, este, activo por estos días, voy a subir más videos, eh, les voy a estar, obviamente, manteniendo al tanto, si mi, mi truco, es, es verdadero, o no es verdadero, yo, de antemano, les aseguro, que el 30, 30 de junio, terminaba mi membresía, ayer, justamente, me salió el aviso de Animal Jam, de que ese, de que ayer, era mi último día de miembro, y, pues, yo me dije, pues, ya mañana subo el animal, de cómo conservar el animal miembro, ya mañana subo el video, de cómo conservar el animal miembro, pero, me he venido con otra sorpresa, así que, pues, cómo conservar la membresía de por vida, no olviden darle like, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video, así que, hasta la próxima.